Esto no puede esperar, es urgente, es último momento, hay muchas maneras de poner, ¿viste? Pero ¿sabes qué es? Es placa roja. Primicia, es placa roja. Es placa roja porque desde que arrancó cocineros argentinos en América, urgente, que el olor a comida nos invade insistentemente. Por eso Guati Friñani, un buscador de la verdad, pero un tipo amable además, que es capaz de decir las barbaridades más grandes con una sonrisa, está abajo para investigar y que podamos entender qué es lo que pasa. Igual lo estamos poniendo frente a su kriptonita máxima que es la comida. Claro, se acaba de almorzar. Es corruptible, es muy corruptible hoy Guati. Y acordate que nosotros también, porque el primer día los vecinos de cocina de Argentina nos trajeron un rojel. Un rojel de 12 pisos, excelente. Y ahí dijeron, está todo bien, ¿no? Con ustedes. Era como, lo que no te estaban diciendo es, porque los vamos a llenar de baranda todo el día. Era el cabanac de los rojeles. Era alto, hermoso, divino. ¿30 pisos? ¿Cuánto? ¿40 pisos? No, 10 pisos, 12, ¿no? 12, 12 capas le contamos. De hecho era tan alto que lo partimos a la mitad, dos tortas. Sí, hicimos dos tortas para cortar. De todas maneras es rico el olor que viene, obviamente, pero es invasivo. Hoy bastante ajo. Y es curioso que sea tres pisos abajo y esté inundado hasta las 5 de la tarde de olor. Esta es la radio que se ve, todavía no se huele, pero en cualquier momento va a llegar y van a poder entender algo que no es tan radiable. Carne al horno con papas. Hoy se está cocinando, ¿no habrá un ajillo? ¿Un pollo al ajillo? Para mí hay unas papas provenzales. Sí, ¿algún plato acaso de bodegón de barrio con identidad argentina? Vayamos ahí donde está Walter Bernabé Frignani, hola, Guati, querido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mis queridos amigos todopasistas. Feliz viernes y feliz cumpleaños, Gonza. Estoy aquí apostado en la puerta del estudio donde todos los días graban el programa Cocineros Argentinos y puedo asegurarles que cada persona que sale de aquí sale con algo en la boca o algo en la mano para comer. Así que los invito a pasar y a conocer el estudio de Cocineros Argentinos. Permiso. No se estaría viendo por ahora, ¿no? No se cayó la cámara ahí. Se cayó la cámara dentro del estudio. La radio que ves de vez en cuando. Claro, no, y de todas maneras hay más gente escuchando que viendo. No, Olivos. Se llama Olivos el estudio. No, es impresionante la cantidad de gente que labura, va y viene todo el día y encima es frente al ascensor que nos trae hasta el tercer piso de la radio. Es verdad, es verdad. Dicho todo esto, lo que se viene en este momento, estén atentos porque se viene una clase de periodismo. También a los chicos que están yendo a TEA, a Éter, a ISEC y a todos esos... La segunda clase de periodismo. Sí, sí, sí. Hay mucha, mucha clase de periodismo. ¿Cómo lo pueden ver? Sí. ¿A ver? No, no, pero victimizate, Guate. Cualquier cosa te victimizás y sos el héroe de la jornada. Claro que sí. Quemate con un horno de barro, con algo. El horno de barro tiene un tiraje de unos 20 centímetros. No puede estar, ¿no? El techo está tres, cuatro veces. Se lo mostré el otro día. Sí, mirá, mirá, mirá la imagen. Mirá la imagen. Ahí está. Vamos, Guate. Ahora te vemos nosotros y el resto no. Un set de televisión parece estar en vivo en América. Contame todo, Guate. Es hermoso este set de cocineros. Yo no lo conocía. Y bueno, da gusto estar acá porque encima de buen ambiente hay rico olor. Así que todos los amantes de la buena morfeta estamos felices. ¿Cómo estás? Me gustó lo de la buena morfeta, ¿eh? La buena. Acá se morfa bien. Acá se morfa bien. Pero no me cabe ninguna duda. Mucho gusto. Soy Guati. ¿Cómo es tu nombre? Guati, un placer enorme. Lucho García. Rubén. Nada, uno de los atrevidos que cocinamos rico todos los días. Estamos felices de estar acá en América. Wow. Mirá. ¿Panero, no es un atrevidos? Rubén. ¿Panero, no es un atrevidos? Un señor patrero. Con una media luna en la mano. Estamos en punto todos los días. Estamos muy felices de estar en el momento para nosotros más lindo de la familia, que es cuando se reencuentra toda la familia en una mesa. Cocinamos rico, compartimos recetas. Maravilloso. Lo que hace Cocinados Argentinos hace muchos años. No, no, no. Yo entendí. Yo entendí. Está bien, está bien. Ya lo conocemos. Hola, Maju. Hola, Maju. Te quiero. Te quiero, Majulina. Por favor. También. Por favor. Sí. Llegaste al mejor programa del mundo. Te quiero, Maju. Te felicito. Porque mira qué lindo ambiente, qué rico olor. Quiero ser vos. Yo no quiero dejar de ser yo. Nunca quise ser tanto yo como ahora. No, no. Es una cosa... Es el mejor programa del mundo. Boluda, lo estoy viendo y no puedo creer. No, Guati. Vos tenías que ir enojado. No tenías que ir enojado. No tenías que ir enojado. Claro, no, no. Era una seria denuncia contra la señora Lozano. Para que patata está enojado. Hola, Majulina. Corazón, ¿cómo te va? Hola, mi amor. No te escucho. Sí, escuchaba. Bueno, ahora suben el volumen. Mirá lo que es ese pastel. No, es un pastelete increíble para este pastel. Bueno, vamos a una cosa. Cambiemos de volumen. Tremendo. Agarrá el mío. Tienen más cosas en la... Este es un paso de comedia que solo Guati y Droucho Marx podrían hacer. Hola, Majulina. Ahora sí, la escuchás. ¿Cuándo vas a venir a cocinar? Ella ya le mangueaba a un invitado. Cocinar... Llevo 53 años sin cocinar. No voy a hacer papelones ahí. ¿Qué podés? Voy a ir a comer. A cocinar, no. La sección de bloopers. Bueno, vengan a comer con el Clement. Yo no les digo que les voy a cocinar a ustedes porque tampoco sé cocinar, pero sabemos comer muy bien. Atrás tuyo está el horno de incuestión. Yo te quiero decir, desde que llegaron a traerle alegría a este edificio, porque vinieron ustedes, son las bendis. No, nos cambiaron todo, la vereda, todo, está todo lindo. La vereda tomada, 2.000 fricks más en la puerta. Pero sobre todo, un horno de barro con un tiraje de 10 centímetros, pensé que eran 20, y no sigue eso. Eso hace que hasta las 6 de la tarde, lo que cocinan está acá dentro de este estudio. Eso es la casita de un hornero. Hola, put... Uno de mis platos preferidos. Pastel de papa, me quiero morir. Mirá lo que les hice para ustedes, lasaña. Lasaña, es una lasaña gigante. Qué grande, Maju. Bueno, dice, mirá lo que les hice. No doy más. Mirá, me fui a hacer las manos y se me rompieron las uñas de tanto cocinar. Laburaste un montón, Maju, laburaste y para nosotros es re importante esto. Y yo, viste como Clemen, yo los amo, así que entrego mi cocina para ustedes. Todo, lo mínimo que puedo hacer. Es espectacular. La baranda que hay ahí, para mí es menor a la que hay acá. Totalmente. Porque el humo sube, ¿no? El calor sube. Ahí no hay tanto olor a comida. No hay fe, Matías. Sí. Sí, es que el olor... ¿Viste cuando el vecino cocina? Y vos decís, otra vez el hijo de puta está haciendo asado. Bueno, eso les pasa a ustedes. No, yo vi en un edificio de muchos departamentos que había un... Alguien que, una señora, hacía un tuco. Un tuco que ese día... Un buen tuco. Y aparte, siete de la tarde, que es un año que todavía no comiste y tenés hambre. Yo tenía un vecino que hacía coliflor. Le gustaba mucho el coliflor y era como baño público. En más invasivos pescado y frituras. Pasa que tu vecino no cocinaba tuco todos los días. Claro, ustedes todos los días, Maju. ¿Qué vamos a hacer con esto? Te digo... Comer. Decinos vos qué solución se le ocurre. Y la contrastamos con la que se nos ocurra a nosotros. Yo la única solución que les puedo dar es que antes de entrar a la radio, ustedes empiezan a la una. Correcto. Nosotros terminamos a la una. Así que se pueden venir dos y media, almuerzan acá y después suben a trabajar o a dormir la siesta. No sé qué es lo que van a poder hacer. Y con esa lasaña, dormir la siesta. Aparte, se ahorran una comida, chicos. Era el plan que iba a proponer, así que hay coincidencia. Somos muchos. Pensamos en los martes, estamos ahí a las 12. Sí, pero hay lugar para todos. ¿Ustedes cuántos son? Diez. Diez. Para mí, Maju, yo tengo una idea. No le gustó a Dios. Y ese es un comedor popular. No le hagan ilusión. ¿Qué querés darle de comer a nosotros cuatro nada más? Claro, vos hiciste. O sea, atrás hay producción, hay un operador que cumple años hoy. No sé si hay una torta para traerle. Cumple años el operador. Ni una torta le van a mandar. El postre que tenía Boa. ¿Podemos mandar una torta al operador de los chicos que cumple años? Gonzalo cumple años. Y ahí está Lucho. Y es Maju encanando. Si Lucho, que es el mejor pastelero del mundo, dice que le va a mandar algo dulce. Coincido con Lucho. Aparte, el nivel de chivo que metió es superador. Y Maju, Maju, resolvés rápido. Eso está bueno. Eso es lo que tienen los grandes y grandes cocineras. La mujer que resuelve. Hembra que resuelve. Sí, total. Eso es lo que importa. Que más excita al varón. Sí, soy muy macha resolutiva. Excelente. ¿Lo cocinás, Maju? Sí, muy bien. ¿Hay algún plato que no te salga? No te sale ninguno. ¿Estás jodiendo? Me salen todos. Yo te hago pedido con manteca, hago una facilidad, te vas a morir. Te vas a proponer casamiento cuando te hagas pedido con manteca. No, yo pensé que cocinaba un poco. Y desde que empecé a trabajar acá me di cuenta que no cocinó nada. Que mi familia está viva de milagro. No, pero estoy seguro que el condimento amor es el que le ponés todos los ingredientes. Si termina el amor, me pega una patada en el culo. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Un churrasco, unos fideos, un arroz? ¿Las cosas elementales sí o no? Sí, yo hago mucha quinoa, mucha semilla. Juan me dice que le están por quercer alas. Mucha semilla porque le agarré la mano a la semilla y te hago muchas semillas. Pero acá estoy aprendiendo a hacer de todo. No sé cómo me va. Está muy bueno. Sí. Pero de verdad vengan a comer. No nos vamos a sentar diez a comer, pero por ahí vamos Clemen y yo y nos llevamos unas vianditas para arriba, ¿no? Y propongo algo. Hacemos martes musicales. Dale. Venimos, ponemos música y todos comemos. Nos echamos una polillo. Doce y media subimos. Sí, pero la comida nos baja una y media, más o menos dos. Sí, nos va a matar esta comida. Pero poné una canción larga. Eso. Vengan a las doce y media. Comen. Recontra. Yo el martes que viene estoy ahí doce y media. No sé quién más se va a animar. Yo estoy, yo estoy doce y media. Y anda para diez, ¿eh? Para dos y media llegan. Somos diez. Sí, doce y media. Yo llego a doce y media. Dos y cuarto. Yo voy, yo voy. Yo resto y majú. Llevamos plato y cubierto. Trae quinoa, trae quinoa. Y muchas semillas. Sí, para poner de adorno. De verdad vengan porque es muy rica la comida. ¿Llevamos algo? La que hago yo, la que hacen mis compañeros. Traegan vino. No, vino también hay. No, ahí sí me duermo. No cierran invitados para el martes acá, ¿eh? ¿Quién fue hoy? ¿Quién fue hoy, majú? No, hoy estuvo Luchito, el Tano, está Gladys, está Mati. Y hoy estamos como el staff clásico. Bien, y la puerta. Es solo una pregunta técnica. La puerta, digo, está ahora cooptada, acaso tomada por cocineros argentinos. No sé bien, contame vos un poco porque estamos como cruzados con el aire. Hay mucha gente en la puerta. Hay un trailer con heladeras. Claro, porque ya se hizo costumbre en Rabiñán y Cabrera que alguno de nosotros haga con una bandeja y convide a la gente. Y hay hambre. Ayer cuando salí, uno de los chicos que viene siempre me dijo, majú, no te preocupes porque yo la semana que viene, el lunes y martes, no vengo. Porque ya es fijo. Ya te avisan los que no pueden. Van a parar a la puerta de otro canal también, ¿viste? Claro, claro, es espectacular. Pero si ustedes quieren, todos los días le guardamos algo. Sí, está re bueno. Dale, majú, y cuando corten un día te subís, que arreglemos y tengas tiempo y ganas y nosotros te damos el postre. Un mano a mano. Ustedes. Claro. O sea, el martes. Qué compromiso. El martes le dejamos un tapercito con un sticker que dice todo pasa. Sí, exacto. Todos los días nos llevamos el pécale. Sí, el pécale. Sí, el pécale. Ah, qué rico. Pará, hagamos así. Rico es otro. Yo los voy a visitar y les llevo algo rico. Dale, dale. Ahora Guati sube la torta para Gonza, que es el cumple del operador nuestro. Gonza, vas a probar la mejor torta de tu vida. Pero nos dijeron lo mismo cuando mandaron la anterior, que era una de las mejores, la roja, el de 12 pisos. Tremenda. Es que antes de cumplir año era una vida y hoy que el cumpleaños es eso. Es una respuesta para todos. Pasó los 40, pasó los 40 y ya es otra vida. Una contestataria. No, por eso Maju es una número uno. Seguí trabajando, les cuento, no les quiero cortar el mambo, pero estuvo buenísimo. Maju, gracias por recibirnos en tu cocina. Ay, gracias. Venga seguido. Pará, escuchame Maju, tengo una más para preguntarte. Lo que quiera. En este estudio, en este canal, hicimos Vértigo en el año 2010. Yo no sé si volviste, juntos le decimos, si volviste a laburar en este edificio o te reencontraste con un montón, porque los técnicos son los mismos que te dicen, yo estaba acá, ¿te acordás de mí? Y decís, no sé. Sí, no, con muchos, sí, con muchos compañeros. Aparte de volver, viste que cuando uno vuelve a esos lugares, no deja de recordar, viste, estábamos con Vivero, le digo, ay, ¿te acordás Vértigo? Ay, ¿te acordás de qué? Claro, con Vivero. Ay, yo no había tenido un hijo todavía. Y Cumbio, y Cumbio era la notera, la notera, es verdad, era la notera, con 16, 17. Yo no es por agrandarme, Mati, para que nos agrandemos nosotros, pero Vértigo fue un programa de avanzada, ahora podría estar ahí. No lo recuerda nadie, pero eso es un detalle, a quién le importa quién lo recuerda, pero hubo una nota, yo hice una nota a Mauricio, que todavía la dan en algún lado, vos estuviste con una Isabel Macedo, que después te trajo una amistad eterna con Facundo, y un montón de cosas más. Era un hermoso programa, era un hermoso programa. Hermoso, hermoso. Es que recordamos nosotros dos y Cumbio. Pero en su momento estuvo hermoso. Te quiero, Maju, beso enorme. Gonza, feliz cumpleaños. Gracias. Es una divina. Gracias, Guati. Los dos mejores móviles de la historia. No, fue increíble ayer. Se lo ve muy relajado, Guati, en el móvil de ayer. Sí, 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 me mata que la gente es la flotaria. Relajado y feliz. Gracias, Guati. Comida y relajación, las dos cosas sinónimos de Guati. Siempre, siempre cuidando el bienestar corporal, el mental, eso siempre voy a estar llevando la espada. Gracias, Guati. Gracias, Guati. Es hermoso. A ustedes. Bueno, aquí estamos comenzando el programa. Cumpleaños, nuestro operador Gonza Colt. Una hora de sonidos de Gonza. Vamos. 41 minutos. Vamos, Rafa. Igual que le da que cumple. Mirá, Pañuel nos saluda en vivo. Pañuel le dio un abrazo en vivo, porque fuera de cámara no le da. Gonza, tenés una misión, tenés que soltar los controles, pararte.